Hola amigos, última hora, Hexatlón, Estados Unidos. En el video de las horas de la mañana ya estábamos hablando sobre la eliminación de Azul Granton, en el que ella usaría su medalla de salvoconducto dominical, pero esto al parecer no le serviría de nada contra Londra González y terminaría siendo eliminada. Es una triste eliminación, esto lo veremos el día de mañana, 11 de diciembre. Javier ya llevaría una semana sentado en la banca, no ha podido recuperarse de su lesión, José Carlos y Johnny Magallón son los que están cargando al equipo en sus hombros, Alondra González estaría subiendo mucho de nivel, incluso es capaz de superar a Catherine en algunas teorías que se han postulado en redes sociales, y esto definitivamente sorprenderá bastante en las próximas semanas. Pronto empezará la semana 11, sabemos que estará más igualada la competencia, rojos y azules tendrán buenas victorias, ganarán premios, esto definitivamente satisface a los fans de Hexatlón, porque no solamente veríamos a los azules ganando, sino también a los rojos. Azul Granton a pesar de ser eliminada, también le darán un premio, se trata de que ella se llevará el carro, que se ganó cuando logró pasar a los All Stars, recordemos que a los cuatro finalistas, Catherine, Johnny, Yoridan y Azul les dieron un carro a cada uno. Además del salario semanal, obviamente, Azul Granton ya acumularía casi las 11 semanas, por lo tanto más adelante estaremos hablando cuánto se podría estar llevando Azul Granton para su casa en cuanto a salario semanal, esto y mucho más estaremos comentando en este video. Así que como lo veníamos comentando en las horas de la mañana, estábamos leyendo algunos posts de Christian de la Reina de los Spoiler en su cuenta de Instagram, dice lo siguiente, muy poco, y es que sí, aquí porque sabemos que se trata de un duelo mixto, Azul contra una era rojas, que sería Alondra González, pero de haber perdido los rojos, tanto sentencia como permanencia, aquí las cosas hubiesen cambiado bastante, ya que hubiéramos visto un duelo entre Alondra González contra Viviana Michelle, y aquí Alondra probablemente se hubiese destacado también bastante. Todo jugó en contra de Azul Granton, incluso lo veníamos diciendo desde videos anteriores, que producción ya quería sacar a Azul Granton, y vimos los resultados, ella no fue capaz o no pudo contra el sistema, todo el sistema estaba en contra de ella, a pesar de tantas ganas, de tanta perseverancia que tenía, al final quedó eliminada. Seguimos. Ahora sí, ¿a qué dos mujeres rojas ves con mayor potencial de llegar lejos? Él responde, Catherine y Alondra, espero que ambas despierten, creo que Viviana y Yamilet son buenas, pero no al nivel de Nona y Catherine. Aquí hay algo muy interesante, y es que nos estaría diciendo, que Alondra González tiene muchas más posibilidades de subir en la tabla de posiciones, que la misma Viviana y Yamilet. Y es que Alondra, en la última semana hemos visto que se ha destacado bastante. Ya tal vez, para la próxima semana, la semana 11 o semana 12, ya Alondra habría salido de ese último puesto de las mujeres, y estaría un poco más arriba, para no estar siempre yendo a duelos de eliminación. Continuemos. Ya se veía que iba a salir ella, pero Nona se está convirtiendo en la versión femenina de Iván. Él responde, Nona no es Iván para nada, ya demostró en una temporada larga lo que puede dar. Ahora creo que no logró conectar, siempre por falta de confianza, porque cuando gana una, se va de largo y gana todas las demás. Ha tenido jornadas donde gana 2 de 2, 3 de 3, una de llevada de 3 de 3 perdió el relevo. Otra cosa es que cuando pierde no compite más generalmente, puede ser estrategia, no sé de quién o de alguien. No le ayuda que sean 4 rojas todavía. Si fueran menos, creo que sí o sí, le tocaría competir más, y ella agarraría más forma hexatlónica. Y es que si aquí ya no estaría hablando Christian, de que habría alguien que de pronto le estaría ayudando a Alondra González en las estrategias. Cuando ella pierde, pues ya no vuelve a competir. Y es que esto ya nos hace pensar algo más, que ustedes mismos recuerdan que nosotros siempre hemos comentado en este canal, o al menos en el canal de MovisMV original, que fue bloqueado por las personas que no saben, este canal que ustedes están viendo no es el MovisMV oficial. El canal oficial de MovisMV fue bloqueado, por esa razón tuvimos que empezar desde cero, por esa razón no tenemos casi visualizaciones, ni el algoritmo nos recomienda tanto como lo hacíamos con MovisMV. Pero en ese canal comentábamos bastante que producción quería sacar a Azul de Antón, y buscaba la manera de que hubiera un momento en el que ella ya pudiera ser eliminada. Pues al parecer podíamos especular de que tal vez, esta competencia contra Alondra González, ya le habrían hecho trampa a Azul para que fuera eliminada. Porque es que sí, vemos que ella tendría una medalla de salvoconducto dominical, pero aquí nos estaría diciendo Christian, de que hay algo o alguien que está beneficiando a Alondra González. Y es que aquí ya las cosas cambian drásticamente. Es una verdadera tristeza para Azul Grantón. Continuemos. Estoy en shock. ¿Azul eliminada? Ahora entendí un post que hablaste del desgaste. Él responde. La verdad se veía venir que iba a estar en eliminación al menos, por el rendimiento de sus compañeros sobre todo. Estaban muy por encima. Tuvo la mala suerte de ir contra Nona. Creo que Yamile se salva por muy poco. No sé cómo se desarrolló la eliminación. ¿Cuánto quedaron? Pero estoy seguro que hubiese tenido más chance a Azul contra Yamile. Y es que nosotros aquí ya con esta teoría, no solamente hubiera tenido a Azul más chance con Yamile, sino que le tocó precisamente contra Alondra González. Y es que Alondra González es una estrella que fue traída por Telemundo. Y que ya con todo lo que hemos visto, podríamos pensar de que la están protegiendo. Por lo que cualquier rival o algunos de, por ejemplo, en el caso de Azul Grantón, tuviese que competir contra Alondra, pues de alguna manera producción beneficiaría más a Alondra González. Continuemos. Nona está recuperando su nivel y siento que puede ser la Heliut de Usa. En All Star fue de menos a más. Él responde, podría ser, pero tiene que competir más. Así agarra Tino y habilidades. Yo recuerdo perfectamente como en la puntería del carrito que hicieron el día lunes, la de mover el carrito de un lado de la mesa a la otra y después tumbar los cubos. A ella le fue pésimo el comienzo de su temporada. Los azules iban ganando. Al final ganó su última pasada porque le agarró el toque a ese carrito. Se fueron a relevos y Nate remontó épicamente cuando Isaía no pudo tumbar los cubos. Tuvieron errores en el circuito y se les cayeron los cubos. Al llegar a la puntería fue un juego excelente. En fin, no le había ido bien y ganó su última pasada. El lunes volvieron a tener el mismo puntería y ganó 3 de 3 carreras. Ya tenía el truco de ese carrito que se le había complicado en su temporada. Por eso digo que le conviene competir siempre. Así pierda una vez que siga compitiendo. Y es que sí, aquí lo que se está comentando es que lo más recomendable para Londra González y para poder que suba de nivel es que compita más, que tenga que pasar varias veces y así perfeccionar sus técnicas para ganar algunas pruebas. Y esto definitivamente le daría una ventaja competitiva contra sus rivales. Así que para esta ocasión empezamos a hablar un poco sobre lo que veremos en este próximo domingo 11 de diciembre. Vemos que se competirá en el circuito de velocidad. Escuchamos a Frederick diciendo que hoy es un día crucial para la competencia para este All-Star ya que se retira la segunda mujer del All-Star. Y escuchamos a Londra González que estaría diciendo que no se va a quitar, ni se quiere quitar, ni va a tirar la toalla. Y nunca se ha desanimado. La vemos muy optimista, con una gran sonrisa en su rostro. También escuchamos a Azul Grantón diciendo que ella nunca se rinde mentalmente. Y cree que eso es lo más importante. También la vemos muy optimista y alegre. Parece confiada de sus habilidades. Sin embargo, es una triste noticia el hecho de que ya esté confirmada la eliminación de Azul Grantón que será el día de mañana domingo en el que veremos la transmisión por televisión. Y saldrá de la mano de Londra González. A pesar de que Azul Grantón ya tiene una medalla de salvoconducto dominical, esta eliminación será muy extraña. Y es que definitivamente ya lo veníamos diciendo desde videos anteriores que Alondra González estaba empezando a remontar durante esta semana. Solo que no la postulábamos al nivel de poder eliminar a Azul Grantón teniendo en cuenta que Azul tendría una medalla. Pero las cosas son impredecibles en Hexatlón. Veríamos también una victoria de Katerini Barwe. Una victoria de Yoridán Martínez. Y eso en cuanto a la sentencia. Porque vemos que se compite sentencia, permanencia y eliminación. Ya para la permanencia veríamos que sería en el circuito de fuego durante la noche. Vemos que definitivamente esa eliminación será cardíaca. Ya que allí escuchamos a todos gritando en la puntería. Ya en cuanto al capítulo del día de ayer, vimos que se competiría por el dichoso carro. Y vemos una gran victoria de Azul Grantón. Aquí vemos que Azul derrota a Viviana Michelle. Hubiera sido mucho mejor que el duelo hubiera sido entre Azul Grantón y Viviana en esta eliminación de mañana. Según los analistas de Hexatlón Estados Unidos. Definitivamente no fue justa la eliminación de Azul Grantón. Al final vemos un duelo precisamente entre Azul Grantón y Yamilet Peña. El marcador se encontraría 9 a 4 ganando los contendientes. Aquí vemos que Azul Grantón es la que daría el último punto a su equipo. Y es que definitivamente incluso aquí Azul derrota a Yamilet Peña. Aquí ya pasaríamos a los hombres que competirían por el carro. Kelvinó de Rentería y Yoridán Martínez. Y de las mujeres serían Denise Novoa y Ana Parra. Vemos a Yamilet Peña muy aterrada por esta gran derrota. Al finalizar ya sabemos que los ganadores serían Yoridán Martínez y Ana María Parra. Ellos pasan a elegir las estrellas. Yoridán la estrella número 1 y Ana María la estrella número 2. En una habría 2.000 dólares y en el otro estaría el carro de 3 llantas. Ana Parra tendría la posibilidad de cambiar su decisión por 5.000 dólares. Al igual que Yoridán. Pero ellos deciden continuar con su oferta de elegir las estrellas. Rechazando lo que les propone Frederick. Así que Frederick abre al mismo tiempo las 2 estrellas. Y allí estaría el premio para Ana María Parra. El carro de 3 llantas para Ana María y los 2.000 dólares para Yoridán. Vemos que todos están felices, la felicitan. Y ellos dos se suben al auto. Ana Parra y Yoridán para seguir celebrando este gran triunfo. Incluso Chuyo Almada va a limpiar el auto. Y con esto terminamos de comentar tanto el avance como el resumen del capítulo del día de ayer viernes. Ahora bien ya pasemos a la parte interesante de los spoilers. Compartidos por el mismo Christian en su cuenta de Instagram. Con respecto a la semana 11 y la eliminación de Azul Grantón. Dice lo siguiente. ¿Es verdad que Javier sale por lesión? Él responde. Tuvo un golpe fuerte, pero no ha salido. No todavía. Hay que esperar. Ayer fue un día de reality. Y es que sí, esto es con respecto al tema que ya se ha venido comentando desde días anteriores. Sobre Javier Sintrón y su lesión. Continuemos. Dicen que Mac ya está en República Dominicana. ¿Es cierto? Él responde. Que responda el propio Mac si es cierto. Que lo tengo aquí viendo mis historias. Y es que sí, muchas personas siguen hablando sobre la llegada de Mac Rose, Neibull Harter. Pero en ningún momento se ha confirmado eso. Incluso aquí el mismo Christian dice que Mac está viendo las historias de él actualmente en Instagram. Por lo tanto, esto significa que Mac no ha llegado ni tampoco llegará en esta séptima temporada. Continuemos. ¿Crees que los rojos puedan mejorar? Porque perdí las ganas de verlo. Él responde. Si Javier continúa y el golpe no lo afecta a su rendimiento y sigue igual como estaba antes del mismo, creo que podríamos ver competencia equiparada. Si no, creo que es difícil que Johnny se tire al equipo al hombro solo. No es como la edición mundial, donde sí pudo, aunque fueron pocos días. El nivel de ahora es mucho mayor. Necesita a alguien de la calidad de Javier para tener competencia. De igual manera, que una mujer tenga un buen rendimiento es importante. Y es que si aquí se vuelve a comentar sobre el golpe de Javier, ya que él es la estrella del equipo de los rojos, pero está lesionado. Y ahora Johnny Magallón debe cargar al equipo al hombro. Esto definitivamente complicó muchísimo la situación, porque Javier era el más alegre, el que animaba al equipo, creaba música, creaba ritmos allí y sobre todo daba muchos puntos. Pero ahora con esta lesión podemos incluso pensar de que si llegado el caso, él logra recuperarse, no estará en óptimas condiciones para seguir compitiendo igual de la como venía hasta el momento. Definitivamente su nivel debe disminuir bastante o incluso correr el riesgo de salir de la competencia por esta lesión.